Doctor, bueno pues nuestra idea, que creemos que es muy importante, era la de un Consejo Nacional independiente. Si no hay independencia en la cabeza, las reformas electorales y políticas no funcionan. Por eso lamento lo que ocurrió. Creo que además la ausencia del gobierno tenemos que lamentarla también. Tampoco fue el registrador. Luego de alguna manera hay una resistencia al cambio y reitero que me sorprende que esa resistencia no haya sido vencida por la coalición de gobierno que ha sostenido que este es el gobierno del cambio. Y a propósito, el proyecto de acto legislativo para cambiar la organización electoral. El proyecto del Consejo Nacional Electoral y del Registrador del Estado Civil. Las personas más desprestigiadas que hay en Colombia hoy por hoy. Pues vea usted, mire usted que de hecho ese proyecto de cambio en la organización electoral en Colombia, ese proyecto no tenía que ver con el proyecto que había presentado sobre reforma en el sistema electoral. El señor Registrador, ya le cuento de qué se trata. Estoy viendo el articulado, doctor Fernando, de la reforma y encuentro en el artículo 96, es la vigencia y derogatorios. Tiene 96 artículos la reforma y pues 364 páginas. 96 artículos y 364 páginas. Dios mío, bendito. La reforma tributaria y la organización electoral, ¿qué pasó con ella? Pues vea, este era un proyecto de acto legislativo que presentó Humberto de la Calle y Ariel Ávila, que hacen sociedad para esta idea, donde pasaba varias cosas con ese proyecto de reforma al sistema electoral colombiano. El primero creaba un supratribunal como el de Venezuela, un supratribunal electoral, asunto que no cayó bien, porque es que veíamos al vecino y eso existe en Venezuela. Decidieron retirar el articulito y dejarlo como para que fuera más pacífico, pero le quitaban funciones a la registraduría, le quitaban funciones al Consejo Nacional Electoral y se las pasaban al Consejo de Estado. Ahí había una suerte, ellos decían que la registraduría tiene un poder concentrado muy alto y que había que desconcentrar ese poder pasándole parte de ese poder al Consejo de Estado. El asunto no cayó bien definitivamente. Hay una evidente sustitución constitucional en el texto, lo que Humberto de la Calle defendió y dijo que no, que no existía sustitución, porque esto no afectaba, pero claro que sí afecta toda la armonía de equilibrio de poderes. Un proyecto que no planteaba el impacto fiscal que presenta la reforma, no habla nada de eso, una exposición de motivos que se limitaba a decir que la registraduría concentraba el poder, pero que no describía en qué consistía la acumulación del poder. El caso es que después de cinco horas el proyecto no prosperó, se hundió y por lo mismo por ahora tendremos la misma organización electoral que tenemos. Lo que sí han dicho los congresistas es que es urgente que haya una mayor vigilancia o por lo menos que se revise la tercerización que existe en la registraduría, porque aunque la registraduría es la encargada de organizar los eventos electorales desde la mecánica, instalar las mesas, los lapiceros, los formularios, los tarjetones, siempre se terceriza, siempre es un tercero que siempre fue, y hasta donde me acuerdo, doctor Fernando, Thomas Grehan, somos uno de los que se gana la misma institución todos los años. Juan Manuel Santos es el negocio de Juan Manuel Santos, el negocio ideal de Juan Manuel Santos. 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 Juan Manuel Santos.